¡Bailate! ¡Muy bien! ¡Vamos, dile! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Veis la forma ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! Oh, ya ves que ahí lo jala. Izquierda. Eso, eso, muy bien, muy bien. No se te quites, no se te quites. Dale, muy bien. Bien. Bañando la tabla. No se te quites.